La cantante de Jesse Ed Howe anunció que será mamá junto a su esposa La mexicana Joy Huerta reveló con un vídeo en Instagram que espera su primer hijo junto a su pareja, con quien mantiene una relación hace siete años. ¡Hermosas!. . Joy Huerta, la cantante mexicana que integra el dúo Jesse Ed Howe, hizo un importante anuncio en su cuenta de Instagram. . 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 Además, aprovecho para hablar sobre la discriminación y prejuicios por la sexualidad de cada individuo. . 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 Mamá por primera vez judno a su esposa, con quien mantiene una relación hace siete años. La música es mi forma de expresión con todos ustedes. Les he compartido de cada parte y faceta de mi vida a través de ella. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Además, aprovecho para hablar sobre la discriminación y prejuicios por la sexualidad de cada individuo. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Quería compartirles esta noticia tan hermosa e importante en mi vida hasta el día que ese día llegara, pero hay quienes, por morbo, están desvirtuando la información. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Desde pequeña he visto las preferencias sexuales más allá de blanco y negro, dos personas amándose con consentimiento para mí es amor sin importar el género. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Y a pesar que nunca pensé que el amor de mi vida sería una mujer, hace siete años nos conocimos y el amor nos tomó a ambas por sorpresa. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Al principio fue difícil para las dos aceptar que habíamos llegado a nuestro destino. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida? Por último, le agradeció a sus colegas y fanáticos. Los amo a todos y cada uno de ustedes y agradezco de manera infinita tenerles de. ¿Qué es lo más valioso que tengo en la vida?